El Miscoplas El Miscoplas me olvidaba de mencionar al Catango Ese carrito leñero que nos ha servido tanto Se habrán da vuelta sus ruedas por esos caminos largos Y se habrán crujido sus varas detrás de los bueyes mansos Te tenía medio olvidado, perdóname Checatango Pero hoy me encuentro impirado y es por eso que te canto Mi longa cordillerana viene brotando en mis labios Y ha de impirar estos versos mi noble pichón de carro Muchos años de camino iba cargando en su caja Es por eso que a su vera para siempre dijo basta Es por eso que a su vera para siempre dijo basta Tampoco no era pa' menos si habrán crujido sus tablas Aguantando el peso muerto de troncos altos de sabía Aguantando el peso muerto de troncos altos de sabía Con la picana su dueño se habrá medido distancias De la mañana a la noche por vuellas que no se alcanzan De la mañana a la noche por vuellas que no se alcanzan Los caminos de puyén, del bolsón y la comarca Muchos lo vieron pasar detrás de la yunta manza Muchos lo vieron pasar detrás de la yunta manza Se habrá subido y subido las cuestas cordilleras Para traer al bajar algo de cielo al arrastrar Para traer al bajar algo de cielo al arrastrar Hoy parece un esqueleto la rudimentaria estampa El catango que detuvo pa' siempre su nerda marcha El catango que detuvo pa' siempre su nerda marcha El catango que detuvo pa' siempre su nerda marcha